Amigos de Conexión Talento, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, a una nueva conexión. Hoy estamos con una mujer muy bella, inteligente, una persona que ha hecho mucho por el Politécnico Gran Colombiano desde las diferentes áreas en las cuales nos ha acompañado. Ella está aquí hoy para hablarnos un poquitico de su historia, de sus estudios, de su vida, para desnudar su alma como lo han hecho todos nuestros invitados a lo largo de este año que ya pasó y este que ya llevamos un añito largo. Sean ustedes bienvenidos y hoy nuestra invitada es Andrea Gutiérrez, nuestra directora de Comunicaciones Estratégicas. Andrea, muy buenas noches, bienvenida a Conexión Talentos. Buenas noches Juan, buenas noches para todos los que nos están siguiendo en estos momentos. Muchísimas gracias de antemano por la invitación, me siento completamente honrada. Pues honrado nosotros con tu presencia, como lo decía en la presentación, una mujer muy bella y muy inteligente, una buena compañera, una gran amiga de todos nosotros y estamos pues felices de que estés aquí con nosotros hablándonos un poquitico de todas las anécdotas y de muchas cosas que vamos a empezar ya de inmediato porque vamos a hablar un poquitico de tu familia, Andrea. Vamos a hablar de tu papá, de tus padres, de estos vallenatos. Ellos ambos son del Valle de Upar, la señora Sonia, don José, que desafortunadamente pues ya no está con nosotros, pero ese núcleo tan bonito que es tu familia. Háblanos de tus padres. Te hablo de mis padres, mi mamá todavía está con nosotros, gracias a Dios. Se encuentra en Valle de Upar, pero la mayoría del tiempo intentamos tenerla acá en Bogotá porque estoy con mis hermanas, las tres vivimos en Bogotá. Mi papá falleció lastimosamente ya hace 25 años, era ingeniero agrónomo, se dedicaba, trabajó en el ICA mucho tiempo, en toda la región de la costa. Mi mamá es ama de casa todavía. En su momento siempre estuvo dedicada a la crianza de nosotras, criándonos con costumbres muy autóctonas de la región, metiéndonos mucho la parte de ser un poco abiertas a pesar de vivir en Valle de Upar, que es una ciudad pequeña de ser abiertas de pensamiento, de ser abiertas de recibir conocimiento y muchísima cultura, respetar la cultura de todo el mundo, por supuesto. Claro, cuando se une Doña Sonia y Don José y forman ese hogar tan bonito y tienen dos niñas muy lindas, tienen a Indira y tienen a Rina. Cuando Rina tiene 21 años, y estoy aquí, Indira tiene 21 años y Rina tiene 13, cuando tú te colas, ¿no? Entonces llegaste cuando no te esperaban mucho. No, pensaban que yo era la menopausia. Mi mamá estaba embarazada al tiempo que varias amigas de mi hermana mayor, y imagínate, porque claro, en esa época se casaban muy jóvenes y sentía un poco hasta de vergüenza a mi mamá de que la vieran con la barriga ella ya de 42, 43 años, y las amigas de mi hermana de 21, 22, 23 años, con la misma barriga. Entonces, literalmente yo estudié con, me gradué con muchas hijas de amigas de mi hermana mayor, de Indira. Y Rina realmente... ¿Y es tiempo de muñequear contigo? Totalmente. Indira no tanto, porque Indira me alcanzó a muñequear dos años, ella se casó a los 23 años, pero Rina me muñequeó todo lo que quiso hasta que se fue a la universidad. Ella vino a estudiar odontología. Indira es administradora de empresas, y realmente creo que las dos en cierto momento, en cierto, como por momentos, yo hice la figura de hija de ambas, no solo de hermana, yo creo que hoy en día somos más hermanas de lo que fuimos, cuando yo estaba un poco más pequeña. Claro. Y esa relación que tú tienes con tus hermanas, hoy día es muy estrecha, son muy unidas, se apoyan muchísimo aquí en Bogotá. Sí, somos muy, muy unidas. Es una relación de muchísimo respeto, de muchísima unidad. Creo que en cierto punto la muerte de mi papá sirvió para eso, sirvió para que nos uniéramos muchísimo más el núcleo que quedaba mi mamá y mis dos hermanas y yo. Y realmente somos un fuerte súper, súper grande. Mi hermana mayor tuvo dos hijos, Ciro y Sebas, que yo creo que terminan siendo en cierta parte más mis hermanos que mis propias hermanas, porque yo a Ciro le llevo tres años y a Sebastián cinco años. Entonces, imagínate, claro, crecimos, me terminan diciendo todos los amigos de ellos dos, la tía universal. Y mi hermana Rina, mi hermana Rina tuvo cuatro niñas, que tú te sabes absolutamente toda la historia. Estuvieron presentes y las conocen y saben cuáles son las chiquis. Las trillizas y la chiquita, que además te hacen una relación muy bonita en esa familia que tienes todavía más unidos porque tú eres la tía consentidora y por la misma cercanía de edades. Tienes una relación muy bonita con tus sobrinos y tus niñas son tus hijas. Literalmente, mis sobrinos a mí no me dicen tía. Ciro y Sebas a mí me dicen Andy, como me dice casi toda mi familia. Y mis sobrinas sí me dicen tía Andy, porque ya si Sarita la mayor tiene doce años, acaba de cumplir y las trillizas tienen ocho años. Entonces ella sí me dicen tía Andy. Pero sí, yo creo que con los seis es una relación supremamente unida. Somos muy cercanos y quiero y pretendo o intento estar presente en la mayoría de los momentos más importantes de cada uno de ellos. De tu niñez en Valledupar, una ciudad muy bonita, con tanto folclor, con tanta historia, con su festival, con tantos sitios turísticos y ellos para ver cómo fue tu niñez en esa ciudad. Mi niñez fue muy, muy alegre y una niñez muy sana. La típica niñez en la que uno había tanta seguridad y se conocían todas las personas del barrio o de la zona que la gente no temía porque ni fueran a robar o fueran a hacerle algo a los niños. Porque incluso los mismos niños que cuidaban los carros nos cuidaban a los niños. Entonces imagínate, éramos de irnos a la calle a bañarnos en la lluvia, de jugar a bate pateado en la calle. Cerrábamos la calle literalmente en la Plaza Alfonso López porque mi casa es de las de patrimonio cultural, histórico y cultural. Entonces queda a tres casas de la Plaza Alfonso López. Entonces casi que todas las tardes era algo como que ya estaba en la agenda irme a comer un cholado, un raspado, que llamamos allá, de cola con leche o de niña con leche. Teníamos la Iglesia, la Concepción. Entonces también era, estaba súper estructurada en la agenda que todos los domingos acompañara a mi mamá a misa. Crecimos creyentes, católicas, las tres. Somos devotos, devotas de la Virgen María. Mi mamá nos puso el María de segundo nombre a todas. Indira María, Reina María y Andrea María. Y somos también devotos de nuestro santo, que es el Santo Exeomo. Claro. Y la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, por supuesto. Muy venerada en Valledupar, ¿no? En Valledupar, en la Guajira y sus alrededores, claro que sí. Yo creo que a eso, mi Juan, de la infancia lo que más se recuerda es la alegría y como la tranquilidad, la paz. El rin rin corre-corre también. Era algo de los mejores juegos, de los favoritos de todos. El escondido, el escondite, la lleva. Yo era también, ya yo te he contado también a ti que fui desde los 12 años deportista de alto rendimiento. Entonces, la niñez fue muy, muy alegre. Y esa niñez te lleva a hacer tu educación primaria en uno de los colegios más importantes que tiene Valledupar, el colegio bilingüe. Allí haces tu primaria y tu bachillerato. ¿Cómo fueron esos años escolares, Andrea? Muy, muy lindos. Tengo recuerdos espectaculares porque fuimos los mismos, los mismos 42 entre el A y el B, de los cursos A y el B, los mismos 42 desde que empezamos con 4 o 5 años que entramos a maternal hasta que nos graduamos en 11. Sabes que hay veces que llegan por empresas extranjeras que hay en la ciudad, unos que otras personas que duran uno o tres años máximo, pero realmente fuimos los mismos desde chiquititos hasta que nos graduamos. Entonces, es una relación muy linda, es una relación muy fuerte, un vínculo que de verdad creo que no se rompe tan fácilmente. El que uno crea termina siendo una hermandad con todos los que uno estudia. Además, es un colegio con unos principios, con unos valores, es un colegio muy lindo. Realmente fui muy feliz también en el colegio y también mi curso, por momentos mi curso era el año terrible, era como el año que nos detestaban, éramos la oveja negra del colegio, éramos la oveja negra. Nos sacaron un cuarto C cuando estábamos en cuarto de primaria, imagínate en primaria, un cuarto C y en el cuarto C estaban todos los indisciplinados. Yo no estaba ahí, por supuesto. Y como tú lo decías, ya cuando tú llegas al bachillerato, ya estás llegando a los 14 años, 13 años, como desde los 12 tú ya tenías una inclinación muy fuerte por el deporte, te gustaba hacer deporte y ya empezaste a finales, años de primaria y comienzo bachillerato a conjugar los estudios con el deporte de alto rendimiento. ¿Cómo eran esas faenas que bajabas allá? Eran muy fuertes porque lo que pasaba era que prácticamente ya no tenía yo recreo desde que tengo como 13 años, no tenía recreo porque en los recreos yo estuve en básquetbol, en voleibol, en natación, en tenis, hasta en tenis sí estuve muy poco tiempo, como tres años nada más, pero en los tres que te mencioné anteriormente estuve todo el tiempo desde los 12 años hasta que me gradué y hasta patinaje estuve también, que incluso pertenecía a la selección del César. Entonces el ser deportista acarrea el que seas más disciplinado de lo que ya te conlleva a hacer los estudios, llegar a tu casa, hacer las tareas. Entonces tras de hacer las tareas me tocaba irme nuevamente, cambiarme después de hacer las tareas y que mi mamá me llevara nuevamente al colegio, alguna de las prácticas de alguno de los deportes o que me llevaran a algún polideportivo por fuera, patinaje también. Entonces es una vida que es un poco difícil para un niño, pero que creo que esa disciplina te enseña a tener un orden en tu vida que puedes aplicarla en otros ámbitos. Y eso no te da mucho tiempo para los novios allá en Valledupal, el corazoncito cómo andaba en esas épocas. No, el primer noviecito, noviecito, noviecito de agarradita de la mano lo tuve a los 16 años, imagínate, a los de agarradita de mano y eso era lo máximo. Claro, parte de la cultura vallenata, ¿no? Claro, total. En los 15 años serenatas tuve como de tres diferentes y mi mamá era de estos porque yo no los conocía, porque mi mamá sí fue súper celosa con las tres. Entonces, ¿y este de quién? Y tú sabes que las mamás también, bueno, tu mamá también es muy parecida, y de quién es hijo y quién es el abuelo, porque tienes que conocer a toda la familia. Pero una etapa muy bonita. No me gusta de a mucho si no conocía. Una etapa muy bonita de tu vida y son recuerdos que se quedan y son amistades del colegio de bachillerato que pues perduran toda la vida, ¿no? Quedan para siempre los grandes amigos. Y tú ya terminas tu bachillerato y estás por cumplir los 18 años y tomas una decisión que es fuerte de recibir en la casa, es una decisión fuerte para ti, un cambio extremo, como se dice, porque tomas la decisión de dejar Valledupar y venirte para Bogotá. Apenas 17 años vas a cumplir 18 y llegas ya con expectativa a estudiar diseño industrial en la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Qué pasó en ese año? Pues ya yo tuve la ventaja que como yo cumplo en enero, yo cumplo el 12 de enero, ya yo había cumplido los 18 y yo me gradué el 20 de junio, me gradué. Y claro, yo tomé la decisión, a mí me gustaba, a mí siempre me ha gustado mucho toda la parte de comunicación, estuve involucrada en el periódico escolar, siempre me gustaba muchísimo escribir, en el colegio escribía muchísimo, cuentos, novelas, historias cortas. Pero en ese entonces mi mamá tenía como una concepción errada de lo que era una comunicadora social. ¿Por qué? Porque en ese entonces estaba como en auge que todas las presentadoras tenían que ser comunicadoras sociales. Entonces mi mamá me decía, pero es que solo son presentadoras, no son más nada. Entonces como que para no llevarle la contraria yo empecé a buscar e indagar qué otra cosa me gustaba, a mí me gustaba también el derecho muchísimo, me gustaba el diseño industrial porque me parecía lindo, me admiro, siempre he admirado mucho todas las carreras que son de creatividad, la arquitectura, las ingenierías incluso, porque el ingeniero también tiene que ser muy creativo, los diseños, el diseño de modas, el diseño gráfico y el diseño industrial. Y el diseño industrial yo veía que tenía varias proyecciones, que podía ser no solo una profesión en carril, en un solo camino, sino que tenía varias proyecciones. Pero entonces, ¿qué pasó? Llegué, hice primer semestre, notas súper buenas. Cuando empecé el segundo semestre, de esos que no te llenan y te daba el cuerpo, no era feliz realmente. Y no me interesaba ya cómo hacer los proyectos, lo hacía para salir del paso. Y ya ahí hablé con mis hermanas primero, que siempre han sido como mi colador para mi mamá, el filtro, para calmarla un poco. Entonces, hablé con ellas primero y ellas me ayudaron a hablar con mi mamá. Muestré las notas, le mostré las notas, que le dije, mira, no estoy perdiendo nada, me está yendo muy bien incluso, pero no soy feliz, no me gusta y no me veo ya en un futuro como haciendo esto, ganando dinero para esto, no sería feliz. Y le dije, me voy a presentar en comunicación, me voy a pasar en la Javeriana, de acá mismo adentro, voy a presentarme en la Sabana y me voy a presentar en la Sergio Arboleda y ahí ya veré, ya escojo, depende. Y me dijo, listo, perfecto, dale, yo te apoyo. Ya yo me tranquilicé, pasé en las tres universidades y ya terminé escogiendo las, las tres son universidades increíbles. Por supuesto, la Javeriana tiene una trayectoria que nadie se la puede quitar, al igual que la Sabana en comunicación social, pero la Sergio Arboleda les ganó de lejos por la calidad humana de las personas, por la calidad de vida que yo iba a ganar, porque me quedaba, yo estaba viviendo en ese momento en la 85 con novena, me podía ir hasta caminando a la universidad el día que no consiguiera transporte y llegaba en cinco minutos, en tres minutos, si me iba en carro o en bus. Entonces, la verdad, eso fue lo que ganó y no me arrepiento hoy en día de la calidad humana de los profesores, de la universidad, los conocimientos que de verdad, la exigencia, yo creo que eso lo terminan. Siempre he pensado que el profesional lo forma uno, el profesional es uno, pero la universidad o la institución en este caso es muy importante también. Sí, es una muy buena facultad, es un muy buen programa que tiene la Sergio Arboleda y tiene, como tú decías, profesores de calidad, gente muy humana y hay una de las personas por resaltar, tu profesor Jaime Alberto Barrientos, quien en este momento está conectado viendo el programa y quien estaba muy atento de escuchar tu historia. Le mando muchos saludos porque incluso tengo una anécdota con él que me da mucha risa porque claro, era en segundo semestre que vivimos con él y me acuerdo que la primera semana él nos dice, teníamos dos días clases con él y la primera semana él nos dice para la próxima clase necesito que me traigan tantas personas una nota de entretenimiento, tantas otras, una de deportes y tantas otras, una de economía. Llegué y a mí me tocó una de entretenimiento y yo llevé justo, habían sido los óscares, mira ya se me sale otra vez, los premios de la academia mejor digamos, el fin de semana pasado y aproveché la noticia y es que no, es más, era como de un jueves y él nos había pedido para el lunes y ese fin de semana fue que pasaron los premios de la academia, fue así, entonces claro, yo empiezo a leer, todos leyeron bien, 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 bien y yo empiezo a leer y yo, y en los óscares y él como que ¿qué? y yo repito otra vez y yo, en los óscares y yo, y él repite otra vez y yo que estoy leyendo mal, yo no entendía porque claro, los costeños tendemos a la S, nombrarla como una J, entonces claro, hasta que me dijo, di los premios de la academia mejor y yo, está bien. Pero él fue uno de mis mejores profesores porque era súper exigente, en la primera clase incluso, quiero regañarlo porque incluso dijo, yo no tendré piedad con los costeños y éramos como ocho costeños. Y él es paisa y tiene su acento paisa. Él es paisa, pero no, terminamos siendo muy unidos, ha sido uno de los mejores profesores que yo he tenido, de los que más he aprendido, es un excelente profesional, de verdad que admiración total. Y un gran columnista, lo leíamos en el periódico que tenía el tiempo de circulación gratuita. Ahí lo leíamos un poquitico. Bueno, pero tú siempre has sido una mujer estudiosa porque terminas, te retiras del diseño industrial, te decides por la comunicación, te gradúas muy bien con buenas notas, buenas calificaciones y terminas y sigues estudiando porque quieres seguir, al tanto de este momento estás terminando una maestría en gestión, en gerencia de recursos humanos. ¿Cómo vas con tus estudios de maestría? Sí, la verdad ha sido complicado porque yo quise intentar algo virtual y la verdad entiendo a todos nuestros estudiantes, ahora sí a todas las personas que se han atrevido, de verdad porque eso también es un reto gigantesco para las personas que normalmente hemos hecho todos nuestros estudios presencialmente. Es un reto, nos reta en disciplina, sobre todo en tener que poner horarios, en tener que poner alarmas, me ha tocado poner, porque de verdad que es que tú perfectamente sabes, nosotros en el Poli trabajamos arduamente por todos ustedes, por todos nuestros estudiantes y es completamente difícil. La verdad que llega el fin de semana y uno tenga ganas de estudiar, uno tiene ganas ya de dormir, ya ni siquiera de salir, de dormir y descansar. Entonces ha sido un reto, pero ya ahorita en junio, antes del 8 de junio, presento el proyecto, o sea la tesis y yo creo que seguiré también porque quiero hacerme también ya la de, a pesar de que me ha parecido un reto y un poco complicado, un poco difícil, más no imposible, la educación virtual, voy a hacer la especialización en comunicación digital en el Poli. Qué bueno. Terás graduada Poli y ese es también el club. Exactamente. Tengo que pertenecer porque a veces me rosquean, como decimos, en la costa. Claro, hay que estar al club de los funcionarios graduados Poli. Exactamente. Ya tengo que ser, tengo que ser graduada Poli. Sí, ya somos aproximadamente casi 300 y pico de funcionarios graduados Poli. Ahí estamos muy contentos con nuestra directora que estuvo hace poco en este programa con Cristina, que también hablábamos de toda esta situación. Pero bueno, te felicitamos por tus estudios y todo lo que has logrado. Y entre esos logros llega tu vida productiva, tu vida laboral, porque apenas te gradúas de la Sergio Arboleda de comunicadora social con tus énfasis y todos tus títulos, pues te vas a trabajar al Congreso de la República y duras cuatro años como jefe de protocolo. Muchas anécdotas y mucho, mucho que contar de todos los pasillos del Congreso de la República, Senado y Cámara. Bastante, mi Juanito, la verdad. Fue algo completamente diferente a lo que uno se imagina inicialmente. Estuve en la oficina de prensa también, no solo en la oficina de protocolo. Yo era enlace con embajadas, estuve también en enlace con embajadas y con organizaciones externas. Entonces, la verdad, era una agenda bastante apretada los lunes, martes, miércoles y jueves, que era donde tenía que aprovechar porque los de Bogotá sí los podía encontrar el viernes, pero de pronto a los de regiones ya se iban los jueves a trabajar por las regiones, los los congresistas. Entonces, para poder hacer las agendas era era bien apretada la 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 cosa. Muchísimo aprendí de protocolo, muchísimo aprendí de de logística también de nuestro país, de que sí hay que creer en la política. Por supuesto, como en todo la vida va a haber personas que no que no son correctas o personas que no hacen las cosas como nosotros debería como nosotros pensamos que las deberían de hacer y que pues por eso los 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 elegimos. Pero pero créanme que lo que yo vi y lo que presencié hay muchísimos congresistas que de verdad sí trabajan incansablemente por las regi por sus regiones y por todo el país. Entonces vale la pena vale la pena la pena creer y leer de verdad todas las propuestas para para saber elegir de la mejor manera. Claro, y esa relación con las embajadas y con todo los los públicos que tú tenías que atender pues se fortalecieron buenos lazos y se aprendieron muchas cosas como es una escuela importante. Claro que sí, yo creo que ahí ahí reforcé ya yo había hecho ya como dos cursos de relaciones públicas y en el congreso los puse en práctica. Las relaciones públicas son supremamente importantes en todo para y para todo, en todo y para todo. Realmente eso aporta muchísimo las relaciones que se que hice ahí en el congreso. Hasta hoy en día todavía las tengo y las mantengo y funcionan muchísimo. Se crean se crean enlaces, se crean convenios muy importantes que favorecen a parte y parte. Y incluso tengo todavía muchísimas relaciones con muchos de los embajadores y embajadoras que estuvieron en Colombia que pues ya no están, pero todavía tengo comunicación con ellos. Claro, y ahí es importante el dominio de una segunda lengua, ¿no? Tienes la oportunidad de hacer un buen primario y bachillerato en un colegio de bilingüe que te permitió pues tener una, esa herramienta que es vital y que es clave que nuestros estudiantes también fortalezcan una segunda lengua. Sí, por eso de verdad, si yo de una hago pauta acá para nuestra oficina de la ORNI, que entren, que de verdad busquen la manera de participar en todo, es que ustedes no se imaginan, por favor entren a la página porque tienen demasiados, demasiados cursos, demasiadas ofertas, demasiados servicios para todos ustedes y la importancia, incluso hoy en día es más importante tener una segunda lengua que hace 10 años. Entonces, incluso hoy en día es importante tener ya más de dos, tener tres lenguas, sería muchísimo mejor y la ORNI les da miles de oportunidades a todos ustedes y oportunidades también de intercambios para que conozcan culturas también. Entonces, es muy importante tener un dominio de una segunda lengua. Claro que sí, aquí Raquel Bretón, la directora de la ORNI, que estuvo también invitada en este programa, nos contaba la cantidad de convenios, de becas, de oportunidades que hasta se pierden porque no solamente nuestros estudiantes, sino en general las personas no aprovechan las convocatorias para poder formarse un poco mejor en ese sentido. Exactamente, a veces yo creo que es falta de revisar, debemos crear como esa cultura de revisar el correo institucional, porque no solo son los estudiantes, nosotros los administrativos también, pues yo por supuesto sí lo reviso cada media hora, cada 15 minutos me toca, pero es algo importante porque llegan noticias que nos pueden hacer mucho bien a todos, que pueden hacerle bien incluso a nuestra familia, si sabemos aprovechar las oportunidades. Claro. Bueno, y pasas cuatro años en el Congreso de la República trabajando con Senado y Cámara, esos cuatro años en la oficina de protocolo, en la oficina de prensa, muchas cosas, pero llega un día en que tomas la decisión de unirte a unos amigos y crear tu página, volviendo, retomando esos años de deporte que tanto te gustan, y decides hacer una página en una red social, una página donde tienes más de 30 mil seguidores y te leían todos los días con tus notas deportivas. Fue un cambio extremo otra vez. Sí, total, a mí me encantaba, yo creo que eso era, inició como un hobby, porque empezamos, empezó Oscar, que Oscar es el hermano mayor de uno de mis mejores amigos del colegio, de Manuel, y Oscar sabía que yo desde pequeña he estado como muy ligada al mundo del deporte, me encantaba el fútbol, verlo, el tenis, verlo también, además de jugarlos, y una vez me preguntó, cuando yo estaba en primer semestre de comunicación acá en la Sergio, me preguntó si me interesaba unirme al proyecto, me dijo, únete, ayúdanos a hacer la correctora de estilo, ayúdanos a escribir también artículos, y ayúdanos a empezar con los comentarios en Twitter, que en Twitter alcanzamos a llegar a 70 mil seguidores, ya después bajamos, pero porque un problema que tuvimos con Twitter ya tiempo más adelante, pero empecé fue realmente por la pasión que siento por el deporte, y eran cuatro hombres y era yo la única niña, entonces ahí la cuota femenina haciéndose sentir, me encanta, me encanta definitivamente muchísimo, muchísimo el fútbol, me gusta entenderlo, desde chiquita he estado como muy atenta a entender las tácticas que tienen que hacer todos los técnicos, que por supuesto los talentos, hay miles de talentos de jugadores de fútbol con talento, pero la importancia de un director técnico para que sepa manejar los egos, para que sepa explotar de una mejor manera los talentos de cada jugador, eso siempre me llamó la atención desde pequeña, y por supuesto se unió a mi pasión de escribir, y mi pasión de hacerme sentir, de mostrar mi opinión. Los que te conocemos y tenemos la suerte de ser tus amigos, y de compartir contigo tantas cosas como las que hemos vivido, sabemos de tus gustos por la fotografía, te encanta la fotografía, te encanta viajar, pero esa era mi siguiente pregunta, una de las cosas que te apasionan es el fútbol, tú eres enamorada y eres fan número uno del Barcelona, de Messi, y te conoces la historia, eres una periodista deportiva consumada, que te ven en algún canal de estos privados colombianos y te roban, porque sabes mucho del tema, lo manejas muy bien, te apasiona mucho el fútbol, como no lo decías. Me encanta, me encanta, por encima de todo siempre va a estar por supuesto mi selección Colombia, pero desde pequeña el jugador que me llamó la atención de primero fue Ronaldinho, y como Ronaldinho estaba yo de 14, 15 años, y Ronaldinho llegó al Barcelona, y desde que llegó al Barcelona me empezó a gustar como toda la cultura, me gustó muchísimo la filosofía que profesaban, y me enamoré mucho de eso, a pesar de que me digan de todo, que me digan que los catalanes son terribles en su mayoría, que son super nacionalistas, que se quieren independizar, etcétera, 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 pero pues la verdad el equipo es, el equipo es, es lo máximo, a mí me gusta muchísimo desde la edad que te dije, aunque me enamoré realmente, fue el Milan de Maldini, de Gattuso, que estaba yo de 12, 13 años, ese fue el equipo como que me hizo interesarme por el fútbol, me gustaba muchísimo Insagi, es que ese equipo era fantástico, y luego llegó Kaká, entonces se enamora uno más, uno de niña, uno dice, oh, otra razón más para ver al equipo. Sí, te gusta muchísimo el fútbol, sabemos que te apasiona, te encanta el fútbol, y la Champions es una cita obligada para ti, programarte, para ver los partidos, y todos los encuentros que hay de Champions, y de Copa, de grandes liras. Y literalmente, pues gracias a Dios he tenido jefes que me aman, que me han querido muchísimo, entonces entienden esa pasión que tengo, y saben perfectamente, y yo les digo, yo denme por favor estas dos horitas, que créanme que yo trabajo si quieren hasta las 10 de la noche, pero denme estas dos horitas. Anécdota, no la oportunidad, cuando compartimos los dos en Bienestar, pues aprovechamos que tiramos televisor, ahí podíamos ver los partidos a la hora del almuerzo. Sí, aprovechábamos, y éramos prácticamente que tú y yo, ya después se nos unían Charlie y Lini, pero eran como medio perdidos, nosotros dos éramos los que éramos más aficionados. Y peleando, porque pues, Real Madrid versus, Juan Carlos, para que sepan, Juan Carlos es hincha del Real Madrid, terrible, ¿no? Es una sucursal que tiene millonarios en España, yo soy 100% millonario, esa es una de las grandes pasiones. Bueno, entonces, sigues trabajando, y sigues haciendo cosas muy importantes, pero llega un año importante, después de esa experiencia tan linda con el deporte, que la sigues manteniendo, lógicamente, pero te llega un año importante en tu vida, el año 2018, es el año en que te vinculas con el Politécnico Gran Colombiano, llegas a coordinar la oficina de protocolo, ¿cómo llegas tú al Politécnico Gran Colombiano? Imagínate, Juan, que ya yo venía, hacia un año, desde el 2017, venía ya metiendo hojas de vida, porque ya yo quería experiencia en otro sector, y yo decía que ya quería la experiencia en el sector privado, entonces yo venía trabajando la hoja de vida súper fuerte, en el empleo.com, en el empleo.com, estaba también en tutrabajo.com, en todas las redes sociales y los portales de empleo, tenía la hoja de vida actualizada constantemente, incluso en la bolsa de empleo de la Sergio Arboleda, que tú sabes que las universidades para todos los egresados cuentan con esas bolsas de empleo, y habían llegado varias ofertas, incluso por medio de los portales, habían llegado ofertas de varios ministerios, pero mantenía todavía como en el sector público, entonces ya yo no quería sector público en ese momento, ya yo quería experiencia en otro sector, como te estoy diciendo, entonces justo me llega la propuesta del Politécnico, por Jason, un chico que estaba en ese momento en Recursos Humanos, y Jason me llama y me dice, hola Andrea, estamos interesados en tu hoja de vida, para el puesto de coordinadora de protocolo y de relaciones públicas, ¿te interesa? y yo sí, claro que sí, entonces me llamaron a entrevista, primero entrevista individual, y en ese momento me entrevistó solo Jason, y Jason me entrevista, preguntas personales, preguntas profesionales, perfecto, me dice que me cuentan que en menos de tres días ya tendré respuesta, me llaman como al segundo día, y me llaman a otra entrevista, esta vez con el secretario general de entonces, que era Billy Escobar, entonces me entrevista a Billy de manera individual también, ya como ahondando un poco en la experiencia que tenía en cuanto a protocolo, y en cuanto a relaciones públicas, y que podría aportar a nuestra institución, y listo, perfecto, yo sentí un feeling bien, y estaba como segura, pero yo decía, no, necesito que me llamen para el tercer filtro, y efectivamente me llamaron al tercer filtro, en el que estaba Juan Carlos Rivera, y Juan, si nos reunió ya, entrevista grupal, con otras dos niñas que estaban, me imagino que también habían llegado al último filtro, y empezaron como a hacernos preguntas, de cómo reaccionaríamos, de qué haríamos, si pasaba tal cosa, o si pasaba lo otro, y me sentí con tanta confianza, que yo decía, pues yo creo que es mío, pero yo decía al mismo tiempo, las otras dos niñas son muy buenas también, pues esperemos a ver, y ya a los dos días, ah no, al día siguiente me llamaron, me dijeron, eres la elegida, te interese, vente, para que ya hablemos toda la parte contractual, y listo, perfecto, y yo feliz, la verdad a mí me gustó muchísimo, la calidez de las personas, desde los guardias de seguridad de la entrada, que te dicen, como la calidez, que no se ven otras empresas, de, buenas, ¿cómo estás? vengo a hacer una entrevista con tal persona, y que ni siquiera te dicen, no es por acá, sino que mientras acá en el poli, fue buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás señorita? ¿a dónde viene? y yo no, vengo a entrevista con el secretario general, venga, sí, claro que sí, es en este edificio, subo acá, y a la izquierda, entonces uno se sentía como acogido inmediatamente, algo que no se siente en todas partes, entonces es algo que valoramos todos, ya los que pertenecemos a la familia gran colombiana. Y ahí entraste como, como lo dices tú, coordinadora de protocolo, y relaciones públicas, y tenía también trabajo de maestra de ceremonias, presentar los grandes eventos, tuvimos la oportunidad de compartir, todavía lo hacemos, todavía lo hacemos, y lo vamos a seguir haciendo por mucho tiempo, Dios mediante, qué rico, pero te llegan oportunidades, vas creciendo rápidamente dentro de la organización, y en muy corto tiempo, te llevan a ser ya la directora de comunicaciones, y de bienestar desde gestión humana, en la oficina de recursos humanos, ahí nos dejas en bienestar, y te vas para, te vas para esta área, que también es muy importante en la institución. Claro que sí, Juanito, pasé, entré primero de coordinadora de protocolo de relaciones públicas, en secretaría general, y ya yo creo que como a los tres meses se dieron cuenta, que realmente el cargo no iba para, para en esa área, por lo que se quería en ese momento, sino más en bienestar, para que fuera más directamente al estudiante, y al colaborador, pero en parte, y ya después se buscó un enfoque completamente diferente, que fuera a externo, y ahí me devolvieron otra vez a secretaría general, y estuve trabajando de la mano con la jefa de prensa, y con todo el equipo de secretaría, reforzando las relaciones públicas, ya luego, de ahí me pasan a recursos humanos, me dan la oportunidad, nuestro anterior rector, Carlos Bernardo Carreño, y todo el equipo de directivos, me dieron la oportunidad de pasarme a recursos humanos, de ascender, como directora de comunicaciones y de bienestar, estuve trabajando con el maravilloso equipo de recursos humanos, que es increíble, tenemos un talento humano fantástico en la organización definitivamente, que trabaja para nosotros, y por nosotros, entonces, estuve muy contenta, empezamos a hacer varios pinitos, porque fue realmente hace un año, que fue ese ascenso, y a los tres meses, en abril, antes de que empezáramos, en abril, sí, no, en mayo fue realmente, cuando me dicen nuevamente, me dicen, hay una oportunidad, que creemos que por tu perfil, puedes aportar muchísimo más a la organización, y puedes explotar muchísimo más tus talentos, y pues, tus aptitudes, y me ofrecieron la dirección de comunicaciones estratégicas, y la verdad me gustó muchísimo, inmediatamente me lo propusieron, dentro de esta dirección, y van a encontrarse la dirección de comunicación interna, que es manejada por Carol Lara, y la jefatura de prensa, que era manejada por Mayra Jiménez, que ya no está con nosotros, en estos momentos estamos todavía en el proceso de selección, del nuevo, la nueva jefa de prensa, y, un equipo fantástico, de chicos, de monitores, de practicantes, de analistas, que trabajan también con Carol Lara, que pues también, llegan, terminan a depender de mí, entonces, me pareció espectacular el cambio, me gustó muchísimo, la verdad tenemos retos increíbles, con nuestros nuevos objetivos de planeación estratégica, hacia estudiantes, hacia colaboradores, vamos a trabajar también de la mano con Mercadeo, para potenciar la campaña externa, potenciarla internamente también, todo el posicionamiento de marca, vamos también a buscar la forma de crear una estrategia de business partner, para toda la comunicación interna del poli, queremos también trazar como el plan de comunicaciones, estamos trazando el plan de comunicaciones, para que se enfoque en los cuatro objetivos de la planeación estratégica, principalmente, por supuesto, en la alta calidad, que es lo que estamos persiguiendo como organización, como institución, y como familia, por supuesto. Claro, son logros que has conseguido, muy importantes dentro de la universidad, y como tú le dices, ¿no? Es una de las ventajas de trabajar en nuestra institución, porque uno crece, podemos movernos, crecer dentro de ella. Tú también, yo no sé si tuvieron ya la oportunidad de felicitar a nuestro nuevo líder de transformación de experiencia, así que yo sí le mando un aplauso virtual, me encanta, es el líder transformador, me encanta que de verdad, vas a impregnar de energía a nuestros estudiantes, y a nuestros futuros estudiantes también, a los aspirantes, yo sé que la vicerrectoría del estudiante va a crecer contigo ahí. Vamos a trabajar muy en llave, porque estamos hablando del tema de la experiencia, hacer cosas muy importantes entre mercadeo y estudiantes, todo en pleno de lo que tú dices, porque estamos buscando el tema de la alta acreditación, estamos trabajando toda la institución, las diferentes áreas, todos los departamentos, estamos en un solo objetivo, y es lograr esta reacreditación de altísima calidad, que sigue haciendo grande el Politécnico Gran Colombiano. Gracias por tus palabras, gracias, pero aquí la protagonista eres tú. No, pero yo sé que tú no te has puesto de protagonista nunca, entonces por eso quería hacer la pauta, aunque sea mínima. Hablaremos con nuestro codirector Andrés Pilonita, para que un día cambiemos de rol, entonces tú me invitas y tú presentas y me entrevistas. Así es Conexión Talento, es un programa muy informal, donde pues pretendemos mostrar ese lado humano, y ese lado también divertido, y muy bonito de las personas, el lado bien humano de toda la comunidad poli, por eso tenemos a nuestros graduados, a nuestros estudiantes, docentes, hace ocho días tuvimos a nuestro decano Rafael, y próximamente ya les voy a ir anunciando que tendremos también a nuestro decano Carlos Augusto, y a mucha gente que va a pasar por Conexión Talento, porque ya vamos para nuestro segundo año, y felices de lo que hemos logrado con este espacio, Andréita, y el apoyo que Comunicaciones siempre nos ha dado, Caro, toda la gente, los chicos como tú, todo el equipo, Andrés, Laura, Juan Diego, absolutamente todos, es un equipo súper fuerte, es un equipo que estamos por y para todos ustedes, que estoy segura que la persona que llegue también como jefa o jefa de prensa, también va a aportar muchísimo a la institución, muchísimo a todos los objetivos de planeación estratégica, y del plan de comunicaciones que estamos desarrollando, la calidad, la expansión, la experiencia, y por supuesto la educación para toda la vida, que es algo que tenemos, por lo que tenemos que seguir luchando, y seguir posicionando nuestro poli en lo más alto del país. Así es, una gran institución, queridos amigos, bueno, te pregunto, ya que has tenido esa oportunidad, cuatro años grandes trabajando en el sector público, y estos años maravillosos desde el 2018 al 2022, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes más a gusto en el sector público o en el sector privado? ¿Sabes? Yo creo que cada uno tiene sus pros y sus contras, el sector público, pues como estaba yo en el contrato en el que me encontraba, que era contrato de prestación de servicios, tiene las desventajas de la parte salarial, de la parte que no tienes todos los subsidios, pues los, perdón, la... ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me olvidó! Sí, todos los beneficios que tienen, prestaciones sociales, todas las prestaciones, todas las prestaciones de seguridad, de salud, de pensión, que las tenemos que pagar ya aparte del sueldito, esa es como la desventaja del sector público, pero tiene una ventaja muy importante, la parte de contratación, que es el tiempo. Tienes muchísimo más tiempo para ya sea estudiar otra cosa, tienes muchísimo más tiempo, o para tener otro contrato de prestación de servicios, y así recibir un poco más de ingresos, pero por supuesto, termina siendo un poco agobiante. El sector público, en el sector público se hacen muchas relaciones importantes, que funcionan ya a largo plazo, pero me ha gustado mucho en el sector privado, que se crea una familia, termina siendo la empresa, o la institución en este caso, en la que trabajes, termina, termina, las terminas viendo como una familia, como algo de verdad que, con lo que te creas un vínculo, no solo con la institución, sino con todas las personas que pertenecen a la institución, y por supuesto tienes una estabilidad, que te da tranquilidad, que te da paz, y que te ayuda a trabajar con muchísimas más ganas, con muchísimo más cariño, todos los proyectos que se emprendan. Y en el sector privado, las ventajas, como tú lo dices, son muchas las ventajas, pero también muchas las oportunidades, como la tuya, de dirigir en estos momentos una oficina, que es tan importante, y tan vital para la comunidad, ¿no? Desde tu trabajo, tienes una responsabilidad muy grande, de comunicar, tanto interna, como externamente, lo que está pasando, en nuestra institución. ¿Cuál es el reto más grande que hay en este momento, desde tu dirección, y con el tema de comunicaciones en la universidad? El reto más grande yo creo que es terminar, buscar la manera de educar a nuestros colaboradores, y a nuestros estudiantes al mismo tiempo, en la importancia de revisar el correo institucional, y todos los canales de comunicación, para que de verdad se enteren, y lean de verdad, y participen, en todas las oportunidades que damos en el poli, yo creo que la gran mayoría de nuestros colaboradores, y nuestros estudiantes, no saben todas las oportunidades que tenemos para ellos, entonces yo creo que ese es el reto, buscar estrategias, crearlas, que de verdad, logren captar el interés de todos nuestros públicos, ese es el reto más grande que tenemos. ¿Y cómo uno puede hacer eso cuando, digamos, en el tema de las comunicaciones, en el tema de la página, un estudiante, un joven, de 17 años, recién llega a la universidad, que se enfrenta a una página web, donde tiene muchísima información, y que recibe información a través de sus redes sociales, y tiene el bombardeo de la televisión, de la radio, de sus amigos, de todos los factores externos, alrededor de la universidad, que los distraen, ¿cómo hacemos para enamorarlos y que lo que tú dices es que es tan importante, que ellos lean, lean las noticias, que lean la página, ¿cómo lograr a través de una página amigable, pero cómo les llegamos a sus chicos? Yo creo que incluyéndolos a ellos mismos en nuestro plan de comunicaciones, incluir a nuestros estudiantes para que ellos mismos nos cuenten cómo sería más atractivo para ellos, porque a veces creo que obviamos el invitarlos a formar parte de estos planes que son para ellos realmente. Entonces, yo creo que los estudiantes son los que más nos pueden decir tal, no sé, cambiar los títulos de los correos, cambiar la imagen, cambiar los colores, tal vez llegarles no solo por Instagram y por Facebook en cuanto a redes sociales, sino también tal vez TikTok les termine interesando, porque tú sabes que las nuevas generaciones están súper conectadas con TikTok, entonces yo creo que incluyéndolos a ellos y preguntándoles o haciendo encuestas, mostrándoles de verdad el interés que tenemos, porque ellos se terminen convirtiendo en embajadores de nuestro poli, que se terminen convirtiendo en la mejor referencia que vamos a tener interna y externamente, que son ellos. Es muy importante lo que tú estás diciendo, porque a veces las instituciones cometemos errores en el sentido de que tratamos de mejorar los procesos y de hecho los mejoramos, cambiamos los procesos, los mejoramos significativamente, nos sentimos orgullosos de esos cambios que preparamos, pero cuando los analizamos realmente nos damos cuenta de que pensamos en nosotros y en mejorar algo, pero no pensamos en que le aumentamos carga a la otra persona, a ese público al que estamos pensando, se le está poniendo más difícil el proceso, se le está alargando el proceso, por buscar esa calidad a veces cometemos errores por no tener en cuenta a estas poblaciones. Exactamente, entonces eso sí lo tenemos supremamente claro nosotros en comunicaciones, que el estudiante es nuestra prioridad en absolutamente todo, porque ya sea externa o internamente, las comunicaciones van primero que todo para ellos, por supuesto tenemos que mantener también informados a nuestros colaboradores, pero nuestra razón de ser son los estudiantes. Y en este momento la comunicación es bastante fuerte, se está haciendo muy visible, porque estamos retomando la presencialidad, es un reto muy grande, porque todo esto que tú hacías trabajando en esa oficina de bienestar para los funcionarios, y ahora para en general la comunicación de toda la universidad, estás en un proceso de pandemia, estamos todos encerrados en casita, pero ya estamos retomando nuevamente la presencialidad, y el cambio nuevamente volvernos a adaptar es bien complicado. ¿Cómo lo están manejando ustedes? Nosotros estamos también en ese sentido, tú sabes perfectamente que en la oficina tenemos muchos graduados poli, trabajando como analista de prensa, analista de canales, tenemos a varios analistas de comunicaciones que es Laura, y tenemos además nuestros practicantes y los monitores, que también tú sabes que son estudiantes. Entonces, eso juega muchísimo a nuestro favor, porque tenemos de primera mano el insumo de qué piensan, de qué opinan, de cómo les parece, de cómo no. Exactamente. Entonces, la verdad creo que todos nuestros estudiantes están supremamente felices de estar regresando. Les ha gustado muchísimo, como hemos estado informando, porque hemos trabajado de la mano de nuestro social media, que es Juan David, mostrándoles también en redes sociales, recordándoles, incluso hemos trabajado de la mano con Segrán, con nuestro consejo estudiantil. Entonces, al trabajar de la mano con el consejo estudiantil, hemos aprovechado muchísimo el trabajar en una misma línea, y no en diferentes líneas, que tal vez la información termina llegando distorsionada. Entonces, ha sido muy favorable la relación que hemos tenido con todos nuestros estudiantes, directa e indirectamente, y ellos están felices con la presencialidad, con volver a ver a sus amigos o con los que son primíparos, el estar conociendo las instalaciones, estar conociendo a nuevos amigos. Entonces, ha sido muy importante y han acogido muy bien todas las comunicaciones. Y en este momento que están haciendo esa estrategia y que están buscando nuevos canales, ¿cuáles han sido los canales más asertivos para poder comunicarnos con nuestros estudiantes, y en general con la comunidad? ¿Sabes que les ha gustado muchísimo y es muy efectivo el mensaje de texto? El mensaje de texto es lo que más, o sea, más rápido, es instantáneo. Y si es algo de participar, inmediatamente entran. Si es algo de información, al día siguiente puedes preguntarles a varios estudiantes y te dicen que claro, que ellos ya saben, que ya leyeron. Entonces, ha sido muy importante. La página web también la están visitando muchísimo. Están muy contentos, les gustan muchísimo los diseños, los colores que manejamos en nuestro poli. Las historias de Instagram también. Entonces, es por esto, estás viendo que todavía no te he nombrado el correo electrónico, es por esto que vamos a reforzar muchísimo el revisar y el estar continuamente atento a las comunicaciones que lleguen por medio del correo, porque tú sabes que no todo lo podemos manejar en página web o en mensaje de texto o en redes sociales. Hay cosas que meramente van en el correo electrónico. Claro. Estos también son canales muy importantes, pero ¿cuál es la dificultad a la hora de recibir la respuesta de los estudiantes a alguna comunicación? ¿Cuál ha sido esa dificultad que se ha presentado para, de una manera inmediata, responderles a las inquietudes que ellos han tenido? Lo que pasa, Juana, es que a veces tenemos una cultura, que incluso los colaboradores también pecan ahí, y es que llega un correo, ven el asunto, ah, no me interesa, y ni siquiera lo abren. ¿Y qué tal que el asunto no sea lo que, completamente todo lo que trae el correo? Entonces, en eso estamos trabajando muchísimo, buscando la manera de llegarles con títulos que sean más llamativos y más interesantes para ellos, y que de esa manera los obligue ese título o ese asunto a abrir el correo. Qué chévere. Pues, Adriita, mira, muy interesante todo lo que nos has contado. Es muy importante que nuestros estudiantes y que la comunidad, como tú lo dices en general, todos nuestros graduados, nuestros funcionarios, pues, revisemos, siempre estemos revisando los correos que nos llegan. Hoy, por ejemplo, estuvimos en unas capacitaciones de recursos humanos buenísimas donde nos enseñaban cómo debemos, pues, afrontar la ansiedad, el estrés y todas esas cosas que se nos pueden presentar y que son oportunidades que nos brinda la institución de una forma, pues, muy, 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 muy buena, es excelente. Entonces, esto es que hay que aprovechar. Exacto, y es accesible. Es accesible, fácil, es práctico. Exacto. Absolutamente todas las oportunidades que brindamos en el poli, entonces. Y es que lo que te contaba, Juan, nosotros trabajamos de la mano con todas las áreas de la institución y ofertamos, les mostramos a toda nuestra comunidad, graduados, estudiantes, colaboradores, docentes, a todos les mostramos todas esas oportunidades con las que cuentan en cada área y a veces por no abrir esos correos se pierden oportunidades únicas y oportunidades que incluso pueden aprovechar sus familiares. Entonces, por favor, yo sí hago ese llamado nuevamente también, me uno a ti, de revisar nuestro correo institucional. Es el primer canal de comunicación que utilizamos y tal vez en estos momentos es el más importante. Entonces, por favor, revisarlo y utilizarlo más. Sí, tenemos campañas de vacunación, no solamente para los funcionarios y estudiantes graduados. También salimos hace poco, salimos en El Espectador, Juanito. Salimos en El Espectador informándole a todo Colombia que nuestras puertas están abiertas. Las puertas de nuestros city campos están abiertas porque queremos ayudar a que la población que todavía no esté vacunada o que necesite todavía alguna de las dosis llegue acá. Tenemos nuestras puertas abiertas, tenemos todo, contamos con todos los protocolos de bioseguridad, contamos con la instalación del city campos que es espectacular y que incluso pueden aprovecharla y disfrutarla. Total, así de que no hay pretextos. Por favor, acérquense, estén pendientes de la información, aprovechen estos espacios. Andréita, mira, tuvimos una hora fantástica, nos quedan ya unos minuticos, conocimos un poco más de ti, hablamos, nos faltó hablar de tu afición por la fotografía, por el baile, por la música, porque también eres, simplemente eres, te encanta la rumba, tantas cosas que sabemos de ti, que sabemos que también la gente, queremos que las compartan, pero ahí como lo decimos al principio, esa es una frase que se la robamos a uno de nuestros invitados el año pasado cuando decía, Juan, definitivamente en este programa uno desnuda el alma. Entonces aquí todos nuestros invitados, nos robamos la frase y aquí todos desnudan el alma, nos van contando sus cositas y tú nos has contado cosas muy bonitas de tu vida, de tu familia, tengo la suerte de conocer a alguno de ellos y sé el amor que sientes por tu familia, ese cariño tan inmenso por tus sobrinos, por las niñas, por tus sobrinos, a tus amigos, eres una excelente amiga, aquí está Lina Vanessa que te está viendo en este momento y todos tus amigos que también te estamos aquí acompañando. Felicitaciones Andréita, gracias por estar en Conexión Talentos y estos minuticos que quedan son para que te despidas de tu familia que te está viendo en este momento, de tus amigos, de toda la gente y que pronto esperamos que vuelvas a Conexión Talentos. Muchísimas gracias de verdad, Juan, qué espacio tan agradable, tan ameno, tan relajante y refrescante, así que primero que todo creo que ya te lo he dicho en muchísimas otras oportunidades, pero felicitaciones por la creación y por la creatividad que tuviste a la hora de ingeniarte este espacio tan necesario en nuestra familia gran colombiana. Realmente se crea una conexión y lo más importante es que tu conducción y tu forma de presentarlo hace que uno se sienta todavía más cómodo, se suelte y desnude el alma, como te dijo ese invitado. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Espero estar en una nueva oportunidad y todavía ahondar muchísimo más. O ya sea Andrés o yo, hacer el programa para ti. Claro que sí. Vida mía, muchísimas gracias. Gracias por estar en Conexión Talentos. Gracias a nuestro productor Eduard Hernández, a nuestro codirector Andrés Pilonieta, a toda la gente de la agencia Trompo, que siempre nos ayuda, a la gente de comunicaciones, que siempre están haciendo toda la divulgación de nuestro espacio. Y a todos ustedes, amigos, por acompañarnos en Conexión Talentos. Muchas gracias a la invitación para dentro de hoy, en ocho días, con un nuevo invitado. Vamos a desnudar el alma de un nuevo invitado aquí en Conexión Talentos. ¡Feliz noche para todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!